Es un olvido que no me hablas ni me has mirado Por eso quieres ser mi vida, que es algo muy lejos en mi corazón Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Que cosas que tiene la vida y que cosas te deje dorar Que cosas que a ti destino será mi camino sufrir Pero hay que alegrar, que desnudirás, un visor que ames un calor Y es nuestro amor, y un químico de este tormento Hablame, rompe el silencio ya me dice adiós Hablame, rompe el silencio ya me dice adiós Y es nuestro amor, y un químico de este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y es nuestro amor, y un químico de este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós Y es nuestro amor, y un químico de este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós ¡Bravo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!